El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Al nombre de Cristo A su nombre A su nombre A su nombre Al nombre de Cristo Y a su nombre Santos y a su nombre ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios en esta noche? ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios en esta noche? ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios en esta noche? Aleluya Levante su mano para arriba Si usted vino a adorar a Dios en esta noche Aleluya Levántela para arriba Aleluya Santos es el nombre de Dios ¿Dónde están los verdaderos adoradores? De aquí de Navarrete Que adoran a Dios en espíritu y en verdad La gente que se sacude La gente que dicen santos La gente que dicen aleluya Contra todo pronóstico Que adoran al Padre en espíritu y en verdad Que dicen santos Que dicen aleluya ¿Dónde están la gente aquí que se sacuden? Aleluya Santos es el nombre No está bueno aquí para adorar a Dios Yo no vine a dormirme aquí Yo vine a bendecir el nombre de Dios Yo vine a adorar a Dios Yo vine a sacudirme Yo vine a hacer algo para Dios En esta noche Aleluya Gloria a su nombre A su nombre Bendecimos su nombre en esta noche Mira yo creo que esto está bueno aquí para adorar a Dios Ahora no combinamos cuántos minutos era que no me tocaba Aleluya Santo pero como yo no predico largo Aleluya ¿Cuántos se gozan en esta noche? ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozan? Amén Yo también vine a gozarme Amén Venimos de la capital Amén Mi nombre como fue mencionado es Noling Santana Amén Para mí es un placer estar aquí en esta noche Bendiciendo su nombre Bendiciendo el nombre de Dios Y gozándonos juntamente con ustedes Amén Andamos con permiso Nuestra pastora Nos pastorea Nuestra pastora Romeri Sugilio De Tejada Amén Esos son los pastores que hacen culto Jueves de Gloria Y en la capital Esos son nuestros pastores Amén Vaya conmigo El mismo libro que tiene El afiche Libro de Marcos Capítulo 31 731 Aleluya Vamos a leer ese mismo versículo Libro de Marcos Capítulo 7 Versículo 31 Aleluya Santo sea su nombre ¿Cuántos se gozan en esta noche? ¿Cuántos se gozan? Amén Libro de Marcos Capítulo 7 Versículo 31 Y la palabra de Dios Se lee en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Yo también digo amén Y dice así Volviendo a salir Aleluya De la región De Tiro Vino Por Sidón Al mar de Galilea Pasando la región De Decapolis Y le trajeron Un soldo Y Taltamudo Y le rogaban Que le Que le Pusiera La mano Encima Y tomándole aparte De la gente Metió Los dedos En las orejas De él Y escupiendo Tocó la lengua Aleluya Y levantando los ojos Al cielo Gimió Y le dijo Éfata Es decir Se ha abierto Al momento Fueron abiertos Sus oídos Y se Desató La lengua De su Desató Ligadura De su lengua Y hablaba Bien Y les Mandó Que no le dijese A nadie Pero cuando más Les mandaba Tanto más Y más Lo divulgaban Amén Levante su mano Y dele gracias a Dios Por su palabra Padre gracias por tu palabra Señor que Han sido leídos En esta hermosa noche Dios Yo te pido Que usted siga glorificando Dios Que tu nombre Dios mío Se siga paseando Que tu presencia Se siga paseando En esta noche Dios Que tu nombre Se ha glorificado En esta noche Por el poder De tu palabra Dios Y que tu presenta Tu santo espíritu Dios mío Se siga paseando De una manera especial Por el poder De tu palabra Dios Y que tu espíritu Santo Dios mío Tome dominio y control De todo lo que vamos A seguir siendo En esta noche Dios Y si hay algo Todavía Dios mío Por ahí Que no viene De parte tuya Sujetado en tu nombre Por el poder De tu palabra Dios Y declaramos Que solamente Tu espíritu Santo Tiene el poder Tiene la autoridad De manifestarse Y de moverse En esta noche Dios Por el poder De tu palabra Dios En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Y amén Dele un aplauso Fuerte a Dios Dele un aplauso Fuerte Fuerte a Dios Aleluya Santo Nos acompaña Un pastor De Devonao El pastor Henry Con cada uno de nosotros Y nos acompañan Varios miembros De la iglesia De él Amén Hay un par de gente De ahí de Santiago Que nos tiraron Ande a la vigilia Y bajaron de Santiago Gozarse para acá La gloria de Dios Amén Dígale al hermano Que está a su lado Cuando Jesús llega Algo tiene que pasar Dígale Cuando Jesús llega Algo tiene que pasar Aleluya Y hemos leído Esta historia Aleluya Una historia Bien conocida Donde dice Que Jesús Entrando a una aldea Dice que había Un muchacho Sordo Y dice que había Mudo también Y dice que le rogaban Que vaya Y aunque sea Le pusieran la mano Y como Jesús Estaba impuesto a esto Y donde quiera que entraba Todo el mundo le seguía Todo el mundo Quería un milagro Todo el mundo Quería que Jesús Vaya le tocara Compartiera con él O hiciera algo Dice que Jesús fue Aleluya Y dice que le puso la mano Y dice que Aleluya Dice que le echó saliva Y dice que recobrió la vista Y dice que Aleluya También pudo hablar Pero lo que me llama La atención es Que ellos le rogaron A Jesús que vaya Y que le pusieran la mano Porque ellos entendían Que si Jesús iba Un milagro Podría acontecer Ellos entendían Que si Jesús Entraba y lo tocaba Algo podía suceder En la vida de esa persona Y hay mucha gente Que creen Que si Jesús Entra a su vida Lo toca Jesús puede hacer algo Pero hay muchos Que no creen esto Y me llama la atención El anhelo Que ellos querían Que Jesús lo tocara Como también Hay muchos de nosotros Que también quieren Que entremos a su casa Que comamos Que hagamos algo Y esta gente Y esta gente Cuando Jesús Inmediatamente Le tocó El milagro Fue hecho Dice que inmediatamente Él pudo ver Aleluya Y lo que me llama La atención Es que Dios Hace un milagro O Jesús Hace un milagro Que tal vez Muy poca gente Lo hicieron O lo hicieron De una forma Que no mucha gente Quiere que Jesús Hace ese milagro De esa forma Porque hay algo Ilógico Y algo Como Contranatural Que yo agarre Aleluya Y ponga De mi saliva Donde una persona Y que se la pase Por los ojos Oh gloria a Dios Mucha gente Algunas veces No quieren ni beber Ni el vaso Que otro Imagínate esto Que hay personas Que no se quieren Algunas veces Acercar a otro O no quieren Ni como le dije Ni beber agua Donde otro bebió Imagínate Jesús Saliendo de lo natural Y coge saliva Y se la pone En los ojos Inmediatamente Viene el milagro Aleluya Y lo que me llama La atención Es que tal vez Tal vez Él quería ver Tal vez Él quería recobar La vista No importando Como Jesús lo haga Es lo que quería ver Es lo que quería ser sano Es lo que quería estar bien Y hay muchas personas Que no reciben el milagro Porque quieren Que Jesús lo haga De su forma Porque quieren Que Jesús lo haga De la forma Que ellos quieran O porque quieren Recibirlo De otra forma Pero si Jesús lo hace Jesús lo hace Como quiera Si tú quieres Recibir tu milagro Recibelo Como quiera Porque Jesús Lo quiere hacer Porque hay muchos De nosotros Que queremos Acomodar a Jesús Queremos acomodar Al Espíritu Santo Espíritu Santo Muévete como yo quiera Ay, 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 ay Santo es el nombre De Dios Que si el Espíritu Santo Lo quiere Alegreñar Ellos no se quieren De la igreñar Oh, gloria a Dios Que si el Espíritu Santo Quiere hacer algo De una forma Ellos no la quieren De esa forma Si no la quieren De la forma Que ellos quieran Y por esa gente Que no reciben El milagro Porque lo quieren A su forma Oh, gloria a Dios Y esto no es la forma Tuya Ni es la forma Mía Esta es la forma Que Dios quiera Es la forma Que el Espíritu Santo De Dios Quiera, aleluya Ella está dispuesta A escuchar esta palabra Aquí Es como Dios quiera Es como Dios quiera Dios lo va a hacer Santo sea su nombre A ver cómo le puede subir Un poquito más Aleluya Aquí Entonces Dios No se acomoda Como tú estés O como tú quieras O como tú quieras Que Él lo haga Si Él lo va a hacer Lo va a hacer Como quiera ¿Alguien cree esto aquí? Si Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Como quiera Porque para muchos Naturales Dijeron Pero y como este hombre Cogiendo lodo Y que le va a poner Como cogiendo saliva Y le va a poner Esta saliva Aleluya En la frente De este hombre Le va a poner Esta saliva En la cara De este hombre Tal vez muchos De los que estaban Ahí se estaban burlando Pero mira Dejó que este hombre Le pusiera saliva En la cara Oh, gloria a Dios Mira Dejó que este hombre Lo embarrara De saliva en la cara Oh, gloria Pero para muchos Hay que Él os cura muchas cosas Pero para lo que Él os cura para ti Para Dios Otras cosas Ay, ay, ay Mientras muchos Estaban diciendo Tal vez ¿Qué es lo que Jesús Hace con este hombre? Que le está poniendo saliva Mientras muchos Criticaban y murmuraban Él estaba recibiendo Su milagro Ay, 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 ay Porque mientras muchos Critican y te murmuran Y dicen muchas cosas Tú estás recibiendo De parte de Dios Dios está hablando Dios está haciendo algo En tu casa Dios está haciendo algo En tu familia Oh, gloria a Dios ¿Alguien puede escribir Esta palabra aquí? Mientras muchos Están criticando Dios está obrando Oh, gloria a Dios Mientras muchos Están agladiando Y criticando Dios está obrando Ay, 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 ay Mientras muchos Se encuentran Las cosas locuras Para ti Tú sabes Lo que Dios Está haciendo Oh, gloria a Dios Para ti Tú sabes Lo que Dios Está haciendo Porque hay mucha gente Que no entienden Estas cosas Hay mucha gente Que no entienden De la manera Que Dios Se mueve Pero cuando Otro no entiende Tú te está entendiendo Porque tú eres Que estás viviendo El proceso Tú eres 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 Por eso Que tú entiendes Ay, 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 ay ¿Alguien está aquí en esta noche? ¿Alguien está aquí en esta noche? Por eso no me critiquen Lo que yo está haciendo conmigo Porque yo sí entiendo Dígale que está a tu lado Yo sí entiendo Así que déjame tranquilo Porque yo sí entiendo Lo que Dios está haciendo Que me tire saliva Pero que lo haga Aleluya No que me pongan los ojos Nada más Que me bañen el cuerpo entero Que lo pongan malquiera Pero que lo haga ¿Alguien está entendiendo En esta noche? Yo lo que quiero Es que lo haga Así que lo más Es que lo haga Pero yo lo que quiero Es que lo haga Aleluya Dice que él entró Y le puso saliva En los ojos Dice que al instante Vio Y también Pudo hablar Dice que la gente Se maravillaban Y la gente Estaban contentas Estaban alegres Y lo que más me llama La atención Que él le dice Es que No se lo diga A nadie Porque algo Algo que me gustaba De Jesús Que no es como En estos días Aleluya No es como En estos días Algo que me gustaba De Jesús Que Jesús Hacía milagros Y él decía No se lo digan A nadie Ay, 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 ay Y esto lo va a doler A mucha gente Porque mucha gente Quiere hacer milagros Quiere hacer cosas Y quiere que lo grabe Para ser conocido Por la gente Quiere que la gente Lo conozca Quiere que la gente Lo vea Entonces reciben Gloria de hombre Y no lo Dios Y no es malo grabar Yo tengo dos cámaras Y no es malo grabar Y tú que me sigues En las redes sociales En Youtube Sabes que tengo Canal de Youtube Yo grabo y subo Pero mucha gente Lo que están buscando Atrás de la fama Atrás de que la gente Lo vea Atrás de que la gente Lo conozcan Y que si no le graban Y que si no le hacen Aquello No se sienten bien Pero Jesús decía Vete y no se lo diga A nadie Porque la fama De los hombres No me interesa Me interesa Está que mi nombre Está escrito En el libro de la vida Samara Bacanda Me interesa Que mi padre Me conozca Me interesa Que mi padre Me conozca Oh, gloria a Dios ¿Alguien puede Orar a Dios Aquí en esta noche Sacúdate Alaba a Dios Aleluya Sanda Alaba a Kim Alaba a Sanda Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Él está aquí en esta noche Y se mueve Aleluya 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 Oh, gloria Porque muchos Quieren ser conocidos Por los hombres Pero Dios no los conoce Muchos quieren ganar Muchos likes en YouTube En Facebook Por donde quieran Y Dios no los conoce Muchos quieren subir Muchas muescas Muchos pantomimas Pero Dios no los conoce Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Alguien está alabando a Dios Aquí en esta noche Alguien está alabando a Dios Aquí en esta noche Alaba Le quiero estar aquí En esta noche Oh, gloria a Dios Por eso en aquel día Le va a decir Aparteo de mí Porque yo no los conozco Aleluya Pero en tu nombre Pero en tu nombre En tu nombre dice tal milagro En tu nombre dice esto En tu nombre dice aquello Yo no te conozco Esto fue parámbula Aleluya Para la iglesia Esto fue parámbula Para el mundo entero Yo no te conozco Pero hay muchos videos De mí Yo echando fuera Demonios Ay, 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 ay Hay muchos videos De mí Yo predicando Ay, gloria a Dios Hay muchos videos Ahí de mí Haciendo muchísimas cosas Que me importa A mí que haya videos Yo no te conozco Y discúlpame la palabra Yo no te conozco A su nombre Estamos empezando Aleluya Así que sacudas Así que quieres sacudir En esta noche Vete Y no digas nada No se lo cuente a nadie No le diga nada Porque yo no quiero fama De este mundo No se lo diga a nadie Y lo que me llamó Más a la atención Me gustó Que él dice Y él diciendo Que no se lo diga a nadie Dice que fueron Y le dijeron Más y más A la gente Lo que Jesús hizo Ay, 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 ay Porque el que no busca Fama de nadie De nadie Dios lo pone en alto Ay, gloria a Dios Ustedes no hay muchas personas Que no quieren ser famosos Oh, gloria a Dios Y a las malas Tienen que ser famosos Oh, gloria a Dios Ustedes no hay muchas personas Que no quieren que lo graben Y a las malas Aparece alguien A un celular grabando Ay, 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 ay Ellos no quieren fama Pero como sabe Dios Que ellos no quieren fama Alcanzan fama ¿Alguien alaba a Dios ¿Quién esta noche? ¿Alguien alaba a Dios ¿Quién esta noche? Porque la fama Tampoco no es mala Él depende Como tú la uses Oh, gloria a Dios Él depende de lo que tú Haga con la fama Él depende de cómo tú Te comportes Él depende de lo que tú Haga con la fama Que tú tienes Aleluya Porque no es mala Aleluya Como tú la administras Y como tú la usas ¿Alguien puede hablar a Dios Aquí en esta noche? Dice que se regó Por todos los lados Y la fama De Jesús Incrementó Aquel que no quería Ser famoso Ahora es famoso Aquel que no quería Fama Ahora tiene fama Aquel que no quería Que nadie los conozca Porque vino a hacer Un trabajo Ahora tiene fama Porque Jesús No vino a ser famoso Jesús vino a hacer Un trabajo A la tierra Aleluya Aquel que solamente Vino a hacer un trabajo Ahora fue famoso Ay, 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 ay Y eso me llama La atención Que fue famoso El que no quería fama Entonces Vamos a dejar De preocuparnos De querer tener fama Porque cuando Dios Quiera que tú tengas fama La vas a tener Vamos a preocuparnos De querernos Porque cuando Dios Quiere civil Te ves civil Oh, gloria a Dios Así que no te preocupes Por la fama Que Dios la va a hacer Como Él quiera Cuando Él quiera A la hora que quiera Y en el tiempo Preciso de Dios Porque vuelvo y repito Hay gente que no ha querido Ser famosa No ha querido cargo No ha querido de nada Y porque Dios Lo ha predeterminado Y porque Dios lo quiso Tienen que ser famosos Tienen que tener cargo Tienen que ser pastores Tienen que ser líder Tienen que ser profetas Tienen que ser Aunque no quieran ¿Alguien dice amén Aquí en esta noche? ¿Alguien dice amén Aquí en esta noche? O sea, acuérdate a dormir Tranquilo Que tu turno va a llegar Dile que está a tu lado Acuérdate a dormir Que tu turno va a llegar Oh, gloria a Dios Aquí no usamos Quítate tú Para ponerme yo No, acuérdate a dormir Que tu turno va a llegar Oh, gloria a Dios Acuérdate, acuérdate Dile acuérdate Que tu turno va a llegar Porque hay mucha gente Porque ve que otro fluye Otro ruge Otro hace algo Ellos lo quieren hacer también Si Dios usa a mi hermano Domingo Randy De una forma Yo no tengo que ponerme guapo Por eso Si Dios usa a mi hermano Le sale del castillo De una forma Yo no tengo que ponerme guapo Por eso Es el turno de ello El mío va a llegar En un momento Aleluya Es el turno de ello El mío va a llegar En par de días Alguien que nos quede Esta palabra aquí Alguien va a llegar El día va a llegar El día va a llegar Aleluya Entonces Yo he sabido gozarme En todos los momentos Yo he sabido gozarme En todas las estapas Porque el que hoy Yo te estoy viendo Predicando ahí O te estoy viendo Escuchándome Que hoy usted me vea ahí Predicando hoy Yo puedo hacer que mañana Esté ahí viéndolo Usted predicando ¿Alguien puede decir Amén a esta palabra? ¿Alguien puede decir Amén? Entonces yo es lo que Tengo que estar tranquilo Esperando el turno mío Amén Y dice que no se lo digan A nadie Y dice que Aleluya Se desecadenó La fama de Jesús Y dondequiera que Jesús Llegaba La gente quería Que Jesús lo tocara Dondequiera que Jesús Llegaba La gente quería Recibir un milagro Dondequiera que Jesús Llegaba Aleluya Jesús era conocido Dice que hasta mujeres Le servían Y mujeres andaban con él Y mantenían el ministerio De Jesús Se fue tan famoso Jesús Que el ministerio De Jesús Era sustentado Por mujeres ¿Alguien puede decir Amén? Ya él no tenía Que trabajar Ya tenía gente Que le suplía Su ministerio Oh gloria Y así hay Y así hay personas Mucha gente Mucha gente De que estoy llamado A tiempo completo Y los que están pasando Hambre por ahí Se tiraron No esperaron El tiempo de ellos Oh gloria a Dios Si espera El tiempo es tuyo Todo lo que viene De Dios Será suplido Será suplido Todo Porque dice que Jesús No le faltaba nada Dice que todos Se lo traían a Jesús Mujeres Mantenían su ministerio Como que me dice Dedícate a la cosa de Dios Predica Que yo me encargo De todo lo otro No te preocupes Por dinero No te preocupes Por ropa No te preocupes Por nada Vete y predica Que nosotros Nos encargamos De esto Jesús Tú no querías fama Pero aquí está la fama Tú tal vez no querías Que nadie te mantuviera Tú querías trabajar Tal vez como tu padre Pero mentira Tú vas a predicar La palabra de Dios Y nosotros Nos encargamos De todas las otras cosas Esa es la evidencia Cuando Dios te llama Y creemos En hombres Y mujeres de Dios Procesadas Que pasan procesos Que pasan Ciertas dificultades Ciertas situaciones Pero no me digas a mí Que tú vas a durar Un año entero Siendo procesado Y que Dios está contigo ¿Alguien puede decir Amén aquí? No me digas Que tú vas a durar Un año entero Siendo procesado Y tú no vas a ver Maná de Dios Desde un día ¿Por qué? ¿Quién fue Que te llamó? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Fue Dios? ¿El Dios de la abundancia? ¿El Dios de lo que hace? ¿El Dios de lo que hace? ¿A su nombre? ¿Quién fue Que te llamó? Porque tú tienes que ver Quién es que te está metiendo En ese proceso Que es lo que está pasando Que es lo que está haciendo Aleluya Dice que fue Recibido el milagro Y dijo no entienda No le diga a nadie A nadie Que yo hice ese milagro Dice que se entendió La fama de Jesús Y con esto termino Dice que en el capítulo 8 Capítulo siguiente Me llama la atención algo Que Jesús se encuentra Con otro hombre también Que no tiene la vista Aleluya Y me llama la atención algo Que Jesús Utilizó el mismo método Para también Aleluya Poder que reciba la vista Dice que Aleluya Porque le volvió A poner saliva A este ciego A este ciego En el capítulo 8 Versículo 23 En adelante Dice que le volvió A poner saliva Y dice que recogió la vista Pero oiga Me llama la atención Este punto Que él Lo sacó de la aldea Para poder hacer el milagro Oh gloria a Dios Y cuando le hizo el milagro Él le dijo No vuelva a la aldea Ni le diga a nadie Lo que yo hice contigo Tampoco quería fama Tampoco quería que nadie Lo supiera Pero lo que me llama La atención es esto Que por qué Jesús Tuvo que sacarlo De la aldea Por qué Jesús Tuvo que llevárselo A otro lado Para hacer el milagro Por qué Jesús Le dice cuando le hace el milagro Que no se vuelva a la aldea Y que tampoco Se lo diga a nadie Porque hay personas Que están muy cómodas En un lugar Y en ese lugar Que están No pueden recibirlo de Dios En ese lugar No pueden recibir el milagro En ese lugar Dios no puede hacer nada Por eso Dios Tiene que sacarlo De su confort Aleluya Gloria a Dios Mire Hay personas Que están envueltas En un sistema Y Dios tiene que sacarlo De ese sistema Para poder recibir el milagro Por eso es que Él los saca de la aldea Porque hay muchos De nosotros Que estamos viviendo Un sistema Y Dios tiene que romper Con ese sistema Para Él poder hacer el milagro Aleluya Y cuando Dios los rompe Dios no quiere Que ustedes vuelvan A ese mismo sistema Por eso Él le dice No vuelva a la aldea Ni tampoco le diga a nadie Lo que yo hice Y hay personas Que le piden ciertas cosas A Dios O Dios las hace Y ellos vuelven A la misma situación Que Dios los sacó Hay alguien aquí Que salga de la aldea Para que pueda recibir el milagro Hay alguien aquí Que salga del confort Que está para poder recibir El milagro Salta de tu aldea Salta de lo que tú estás Salta de la comodidad Salta del sistema Que tú estás viviendo Salta de la velocidad Salta de todo Lo que tú estás viviendo Para que pueda recibir El milagro De parte de Dios Hasta que no salga de eso No podrá recibir El milagro de Dios Hasta que no salga De esa situación No podrá recibir El milagro de Dios Y me llama la atención Lo del otro Lo del otro Aleluya Hombre que no podía ver Ni podía hablar Porque hay muchas cosas Que los médicos No pueden Y cuando los médicos Ni nadie puede Es que entra Jesús Y entra Dios Y hay muchas personas Que confían en los médicos Que confían en muchísima gente Que confían en profecías Que confían en alguien Y hasta que no quiten La mirada de esa De esa persona O de los médicos Ni de alguien Dios no puede entrar Y hacer el milagro Aleluya Alguien puede decir amén Aquí es necesario Que le crea Dios Para que Dios Vaya y obra Aleluya Y haga lo que tenga Que hacer en tu vida ¿Qué dice la historia De la mujer Del flujo de sangre? Dice que tenía Mucho dinero Aleluya Que tenía muchos bienes Dice que todo Lo hubiese gastado Todo lo que tenía Desde su juventud Y aún más Le iba peor Le iba peor todavía Por eso que hay personas Que no reciben la vista Ni reciben que Dios Dios les pone a hablar Porque todo lo que tienen Lo gastaron en otras cosas Y después que no tenían nada Quieren venir a escudir a Jesús Oh gloria a Dios Y hasta que tú no escudas A Jesús Por el principio Por el primer lugar Las cosas siempre Se harán mal Porque tenemos a Jesús En el segundo lugar Ahí queremos buscar a Jesús Cuando ya nada No funciona Y hay personas Que solamente buscan a Jesús Cuando ni el amigo está Cuando ya no está el pastor Cuando ya no está nadie Ahí quieren buscar a Jesús ¿Cómo está Jesús en tu vida? En el primer lugar O en el segundo Cuando ya tú no tienes más nada Sal de la aldea Para que Dios haga algo Ponte de pie En esta noche Aleluya Santo sea su nombre Aleluya Sal de la aldea Sal de la comodidad Sal de donde estés No creas No quieras fama de hombre Para que Aleluya La fama de Dios Nunca te llegue Porque todo lo que Dios hace Lo hace bueno Lo hace de gran manera La fama de Dios Que te llegue a todo lugar Y tu corazón No se enaltece Aleluya Tú no te sientes grande Cuando tú llegues al lugar Aleluya Tú te sientes que tú eres El más pequeñito Y el más humilde Cuando la fama viene De parte de Dios Con esto termino Mira hay personas Que ya como tienen Cierto nombre Ya ciertas personas Lo conocen Gracias Ya ciertas personas Lo conocen Ya ellos Ya ellos no están humildes Ya hay que hacer el saludo Ya no hay que sentarlos En la silla de atrás No, no, no Ellos quieren la silla De adelante Porque ya Aleluya Cogieron fama de hombre Cogieron la fama De todo el mundo Entonces ya ellos Piensan que cuando Lo invitan a un lugar Hay que darle cierta cantidad De dinero también Aleluya Que cuando lo invitan a un lugar Hay que darle Los mejores privilegios Las mejores cosas Yo sé que el siervo De Dios Hay que honrarlo Pero tú tampoco Puedes decir Que te pongan De la forma que tú quieras ¿Qué es que te está dando Fama a Dios O te la está dando Los hombres Por eso Muchos de nosotros Hemos visto Que tú dices Fulano de tal Dios lo usaba Tremendamente Fulano de tal Era un hombre De Dios poderoso Fulano de tal Cuando llegaba a un lado Algo sucedía De una manera especial Y usted lo busca Ahora nada ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? La fama que le dieron Los hombres Lo corrompió Cuando los hombres Te dan fama La fama de Dios Se acaba Aleluya Cuando los hombres Cuando los hombres Te suben Dios te baja Aleluya Pero cuando usted Quiere más chiquito Mientras Dios Haga más cosas Dios te va a poner Más grande Donde quiera que tú llegues Los demonios Tienen que ser sujetados La mano de Dios La va a ver Obrando Aleluya Con esto ya termino Yo creo que los hombres Yo vuelvo y repito Ahí con Ralo Pero yo no creo En esa gente Que hay que darle Cierta cantidad de dinero O tenga que poner Una tarifa Para que vaya A predicar un lugar Y vuelvo y lo digo Oiga Tampoco creo En esa gente Que pueden Dicir un manto Para que usted Vengan y Vengan una ofrenda ¿Y qué pasó con eso? Díganle a cualquiera Que lo está diciendo Es no Lizantana Yo no creo En esa gente Barón Tiene que darnos 20 mil Si no yo no voy A predicar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué Jesús hizo Cuando estaba en el mundo? Que aleluya Que nadie te quería Que estaba en droga Que estaba en prostitución Que era tequeto Que era marihuanero Que era homosexual Que era prostituta ¿Cuánto Jesús pagó ¿Cuánto Jesús pagó Por ti? Charlatán Charlatana Y Jesús te pone bonito Y ahora quiere vender Las cosas de Dios Jesús te pone gracia Tú que eras feísima Tú que eras feísima Y ahora te quiere cotizar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Díganle a quien está a su lado ¿Qué pasó? Tú sin Dios No era nadie Yo sin Dios No era nada Yo sin Dios No servía Y yo le expuesto Que la mayoría Que está aquí Si no estuviera Siendo evangélico Estuviera muerto Y yo digo Que tú el que está aquí Si no fuera evangélico Estuviera recogiendo Basura allá afuera Muchos de los que estamos aquí Y yo creo Que muchos de los que están aquí Muchas mujeres De las que están aquí Si no fueran evangélicas Muchas fueran prostitutas Muchas fueran drogadistas Muchas fueran homosexuales Muchas fueran levianas ¿Y qué tú le vas a pagar Jesús por lo que Jesús hizo por ti? Gente que no tenían Ni dónde vivir Uno por Dios Cero Una gente que no tenía nada Y Dios les hizo ciertas cositas Ciertas personas Y se las quieren dar Varón Que yo no puedo entrar Por delante de la puerta Entrame por detrás ¿Qué es eso? Pero y eso Es falta Sea que Sea abierto Sea abierto También Da por gracia Lo que por gracia Tú recibiste No te costó nada Fue por gracia No te costó nada Fue por gracia Jesús tuvo misericordia Y te dijo yo te voy a coger Como mi hija Sal de ese mundo Que te está golpeando Sal de este mundo Que te tiene acabado Ven aquí Que te voy a poner bonito Te voy a poner bello Te voy a dar traje Te voy a dar cabana Te voy a dar cierta forma De vestir ciertas cosas Te voy a dar a casa Te voy a dar esposa Te voy a dar esposa Te voy a dar de todo Si viene aquí Tú no tienes que darme nada Entonces lo que Dios te dio De gratis Tú le estás poniendo precio ¿Alguien puede adorar a Dios Aquí en esta noche? Muchos de nosotros Los que Dios nos da Le estamos poniendo precio Pero tú sabes Lo que va a pasar En aquel día Que Dios te va a decir Por cuando tú le pusiste El precio A lo que Dios te di Ese es tu paga Va a decir Dios varón Recibiste tu paga En la tierra ¿Qué pasó? Tú tienes algo Aquí tú no tienes nada Tú lo recibiste tú En la tierra Alaba Alaba Que sea bajito Dice que allá arriba Yo tengo mal de cristal Y todas las cosas Que yo Yo tengo Todo lo que yo tengo Aquí lo tengo acumulado Tú tienes algo Tú no tienes nada Todos te lo pagaron Aquí en la tierra Te pagaron 20 mil Te pagaron 30 mil Te pagaron 10 mil Te pagaron 50 mil Todos acumulan Lo que tú tienes en el banco Ve, sácalo Ese es tu paga ¿Alguien puede adorar a Dios Esta noche? Tal vez yo no me lo acepté Mucha bulla Pero yo vine a concertizarte A ti en esta noche Mi intención No hacerte mucha bulla Mi intención Es que tú te lleves Una palabra De parte de Dios Y te vayas Concentizado En esta noche Amén El fuego Y todas esas cosas Se lo dejamos a Lezander Y se lo dejamos a Domingo Randy Aleluya Eso es lo que viene Con el fuego Atrás Por ahí yo soy el primero Aleluya ¿Alguien puede adorar a Dios En esta noche? Entonces Tú ahorita que era paga Aquí en la tierra Que reciba su paga Pero ahí en el cielo No va a tener nada Yo le voy a decir Apartado Mi hacedor de maldad Porque como yo voy a cobrar Veinte mil Cajito y ya estoy terminando Veinte mil Y si no me lo dan Yo no voy a predicar En ese culto ¿Y cuántas almas Se van a salvar Y tú no quieres predicarle? Porque ya hay gente Que no está en el evangelio Por las almas Ni por nadie Que ellos están Por el dinero Por su cuarto Por su chichelito Y deposita mi alante Para que no me engañen No creo en ti Deposita mi alante Pero varón Pero somos cristianos Los dos como que usted Lo creen Yo lo que quiero en mi cuarto Varón Pero allí reunimos Cien almas No, yo lo que quiero en mi cuarto Si no hay cuarto No le predico a esas almas Charlatán Pero tú A ti te predicaron Cuando tú estabas por ahí ¿Por qué tú no le quieres Predicar a las almas? A ti te abrieron la puerta ¡Ábresele a otro! Porque hay personas Que tienen arrastres Y que hay personas Que quieren que tú Le prediques Para que ellos se conviertan Y porque tú No te dan tu dinero Tú no le vas y le predicas Levanta su mano Que terminen esta noche ya Porque yo creo Que están incómodos Aquí en esta noche Aleluya Simplemente me tiran piedras Padre Gracias por tu palabra Dios Gracias Señor Tú eres bueno Tú eres maravilloso A ti sea toda la gloria Toda la honra Toda la avanza Toda la oración Por los siglos de los siglos Señor Padre Mira los predicadores Que vienen atrás de mí Señor Úsalo a tus siervos Señor Que tú traigas fuego Traigas unción Traigas Dios mío Liberación en esta noche Por el poder de tu palabra Dios Padre En el nombre de Jesús Gracias por tu palabra Que he predicado Dios A ti sea toda gloria Toda la honra Toda la avanza Dios Que estas palabras No retornen vacías Si no queden en los corazones De cada ministro Cada ministra Que esta aquí en esta noche Dios Y que ellos no se vendan Como se han vendido Ninguno Mucho Señor Que ellos no se vendan Como se han vendido Mucho Dios Si no que tú lo uses Para tu misericordia Para tu gloria Dios Por el poder de tu palabra Por el poder de tu palabra Dios Que aquí en Navarrete Dios Todo lo que quiera chantajar El pueblo de Navarrete Dios Ellos puedan ponerle un estén En el nombre de Jesús Por el poder de tu palabra Dios El que no quiera hacerlo Por amor Que no haga nada Señor Por el poder de tu palabra Porque yo entiendo Que tú pagas mejor Que los hombres Señor Tú pagas mejor Que los hombres Yo lo sé Yo lo he visto Señor Yo lo he palpado Que tú pagas mejor Que los hombres Los hombres no pagan nada Con lo que tú pagas Señor Ellos no pagan nada Tú si pagas mucho Señor Gracias Señor En tu mano estoy Amén Venezuela 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 Para los que están en creador Por ahí Yo me entienden Aleluya En nombre de Cristo Denle un aplauso a Dios En esta noche A la persona que continúa